El mejor plan, bueno, los días de semana salir lo menos posible. Y los fines de semana, sí, el domingo salgo y voy a las peñas. No me gusta para nada, me gusta que haya un poquito más de calorcito. Y salgo temprano, así que prefiero tratar de estar viendo televisión o leyendo. Yo haga frío, lluvia, siempre salgo. Si hace mucho frío, me averiguo bien y si llueve también salgo. Y aunque soy grande, trabajo y salgo. Y a mí me gusta porque el verano no me siento cómoda, así que estoy bien con el invierno. Una buena campera abrigada y con eso bien. Bien abrigado, gorra y bufanda no tanto. Estar más adentro porque lógicamente los días de mucho, mucho frío no invita a salir. O escribo o leo, a veces miro televisión. Quedarse en casa y estar adentro calentito. Me encanta, me encanta, me encanta para poder quedarme en casa al lado de la calefacción. No hay otra, eh. Nos gusta el helado. Igual estamos abrigados y estamos caminando. Yo extrañaba mucho, sufro mucho calor. Una buena chocada, un mate cocido bien caliente también. Vamos un montón.